Ay, ay, no soy la llorona, soy Michelle y no estoy llorando por mis hijos, es que me machuqué el dedo, ay, mi dedo, ay, mi dedo. Michelle rinde homenaje a Jenny Rivera, la reina de la banda y nos canta inolvidable. Michelle rinde homenaje a Jenny Rivera, la reina de la banda y nos canta inolvidable. Cuando olvides mi amor, vas a tener que llorar, lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad, no te olvidarás quien fui, esto lo puedo jurar. Inolvidable, así me dicen mis ex amores, afortunada y sin quien te ofenda, tengo cariños que así son mejores. Inolvidable, así me dicen y no son flores, correspondida y aunque te duela, estoy viviendo en muchos corazones. Inolvidable, así me dicen y no son flores, correspondida y aunque te duela, estoy viviendo en muchos corazones. Inolvidable, así me dicen y no son flores. Inolvidable, baby. Gracias. Gracias. ¡Lentos! Luis Coronel. Oh, Michelle. Yo esta noche, yo estoy contento y yo quiero, yo quiero, yo quiero que me enseñe el paso también. Este sí que no me lo aprendo, este sí que no me lo aprendo. Sí, te voy a tener que dar un botón rojo, ¿eh? Ah, sí, a ver, sí es cierto, a ver, espérense, a ver, sí es cierto, párese usted, párese, 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 párese. A ver, adelante, a ver, adelante. Yo me siento, yo me siento. A ver, adelante, a ver, adelante, a ver, adelante. Silencio. La verdad, yo voy con los maestros. No sabe bailar. Ok. Botón rojo, Michelle. Gracias. Lonito. No me lograste, Lola, lo siento. La verdad, Michelle, impresionante, la verdad, una noche inolvidable. Muchísimas felicidades, Michelle. Gracias. Sigue así. Alicia, hay que expresar mucho porque no nada más es cantar muy bonito. Hay que hacer todo, bailar, cantar, actuar, interpretar. Entonces, tú ya sabes que tienes como que, digamos así, en el paquetito. Tú todo lo puedes hacer. Entonces, vas muy bien. Me gusta mucho. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué le das a Michelle esta noche? ¡Claro! ¡Gracias! ¡Vámonos verde! Ya estás en el próximo concierto, Michelle. Lola Cortés. ¡Gracias, pero ya lo hiciste! ¡Felicidades, muñeca! Y por eso quiero pedir las urnas del terror. Y el invitado que te va a ayudar es el actor de la telenovela Destino, Eric Chapa. ¡Bienvenido! Ya viene con cara de susto, Eric. Está sudando, amigo. Vengo muy asustado, muy nervioso, por favor. Por favor, escoge la correcta. ¿Pero cuántas llaves le vas a escoger a Michelle? Tres. Tres. Venga, te va a escoger tres, Michelle. Tú vas a escoger qué urna. La urna del miedo o la urna de la sangre. ¡Ay, qué miedo! ¡Sangre! ¡La sangre! Por lo tanto, el zombie se lleva la urna del miedo. Nos quedamos solo con esta. Ayúdame. ¡Qué miedo! Pero sí. ¿Y qué tiene la urna de la sangre? ¡No! ¡Qué terror! Acércate porque tienes 30 segundos. ¡Ahora! Búscala, búscala. ¿Dónde está? Ahí está, casi. ¡Una llave! ¡Ya tiene una llave, Michelle! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2 llaves. ¡Tres, 2, 1, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Híjole, lo lograste! ¿Quieres ver lo que tocaste que fue tan escalofriante? A ver. ¡Ay! Unas muñecas. No estaban tan de miedo, ¿verdad? Pero con la mano se siente diferente, ¿verdad? Sí, cuando ya se empieza a mover. Pero había algo que se movía. Mira, Lola, cómo se ríe. Muchas gracias, Eric. Michelle tiene dos llaves que le va a llevar. ¡Venga! ¡Mamá, felicidades! ¿Veis con mamá? Gracias. ¡Felicidades, madre! Gracias.